Bueno, aquí regresamos ya de salida, ya vamos en busca de la salida. Bueno, aquí demostrarles a los amigos suscriptores que regresamos en una... O sea, entramos cuando estaba seco, pero ahorita ya vemos que... Ya está lleno. Ajá, ya el estero ya lleno. ¿En serio? No sé cómo los va a ir para salir, porque llevamos allá unos chiquitines. Sí, allá van los bichitos, como los bichitos bien me quedan. Me quedamos. Sí, el burro, ese bichito. Súpele, Mari. Ya lo agarraba, Mari. Sí, pero como ya está llenando el esponjo. Sí, de la punta, de los dedos. Esta Mari se les tira como que si es piedra en pozo. Ok, aquí seguimos, aquí vamos de regreso a casa. Dale, papito, usted tiene una puerta. Remánguenlo. Así me le puse al depredador, yo ves. No me violen. Bueno, cuando puse a ver, pagá, cristian. Sí. No te violan, te ver. No tiene vida. No, así me le puse. Y él no me vio. Sí, es que él no te vio porque... Y alapado así de mí, un ratón, lo mató. Como él no andaba enlodado. Ajá, cabrón. Yo le dije, enlodado, hombre. Y yo... ¿Cómo se llama esa película, vos? El depredador, ya. Ah, ahí aparece tu, ahí aparece tu, este... Tu nombre... Tu número. Tu... Tu... Tu máscara. Máscara. Ajá. Este es usted, le dijo el policía. De acaso no mira mi máscara, pues, y le dijo. Esa cara le quería decir. Ajá. Es de la pasada, Oscar Buena. Yo así creo que ya los hizo hondos, fíjense. Sí. Con solo que... logremos salir con vida, pues, suficiente. Todo lo que pasemos ya, tú, ¿eh? Bueno, ha sido un honor y un placer allí para los chijines quedar allí muy satisfechos. Venimos a darte comer. Así es que muchos zancudos han quedado sonrientes porque nosotros les hemos dado sangre. O ya son parte de la familia. Ya son parte de la familia, ya. Para que ni tengo casi sangre, fíjense. Sí, usted. Ahí le vamos a dar de los punches que vamos a hacer sopa. Ah, sí. Rene, deja ir el pescadito. Rene, está vivo. Va, échalo que arregla. Sí, yo, échalo. Se te jueva. Sí, sí. Sí. Y así continuamos, por supuesto, aquí ya de salida. Ya, ya al retorno, por supuesto, aquí a compartir ese rico, delicioso almuerzo que vamos a preparar. Así es que, muchas bendiciones para todos los que están viendo esta serie y que están ahí conectaditos. Muchas bendiciones para que sigan todavía la serie, para que no se vayan a perder ningún video. Exactamente. Y para aquellos que no se han suscrito, invitamos a que se suscriban al canal y que sigan nuestras aventuras y no se pierdan este bonito compartir que tiene todo. Este bonito está de El Salvador. ¿Se los olvidó meterle el punche a la hórgama? ¿Quién me ayuda? Yo lo agarré No lo agarraste Sí, fue asesiva de que yo me metí la mano hasta el... Y la agarré Oiga, ¿crees que puede mentir esta? No, es mentir Sí, la traiciona Sí, sí, los punches se preparan Miren pues, Olga va a decir que agarró el punche seria Y dice Ey, Rene La Olga va a decir que agarró el punche sin reír Para que le creamos Vaya pues Le confieso a todos Que yo agarré un punche Para que vean Porque Juan me la dio ¡Fuerte Juan me la dio! ¡Está alto, Mariela! ¡Está alto! 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 ¡Vámonos pues! ¡Vámonos porque el niño no va a poder pasar! ¡No le sale! 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 Sí, porque aquí está hondo usted ¡Socorro! ¡Ay socorro! Un saludito para Socorro y nuestro amigo, nuestro amigo se me va el nombre, quiero ver cómo se llama este hombre, este, Socorro Auxilio, no la esposa se llama Socorro, así que saluditos, continuamos en esta bonita serie por supuesto ya de salida aquí después de ir a esa bonita misión de agarrar los rocos, un saludito a mi niña Chele, un saludito a la niña Chele, me raje mi mano, me raje mi mano, la pura pata de vaca te quedo, mira mira esta bicha, se raje la mano por mitad, se le habló ve, en serio, puse la mano en la arena y me está hondo, no creo, mira la mía es más grande y me anda llorando, es más grande la rajadura que anda Rele, esta no te duele, esta no te duele a vos, esta no te duele a vos, miren mis piedes, ya te hago salado bodies, miren, miren las mujeres, miren, miren la zonas con uno de aquellos, un de aquellos. Este es el mío. Este es el mío. Este es el lobo. ¿Ya te bañaste? Ya te bañaste. ¿Ya no llevas lobo? No le digo que no. Por eso me decía. Ay, yo no me bañé. ¡Jajaja! 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 Vámonos, muchachas, porque los esperan. Los esperan una jornada muy grande. José. ¡Jajaja! 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 Miren. Este es el Ramón dejando ir los punches. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vámonos pues. ¡Jajaja! 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 ¡Mojan la cámara! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, aquí vamos de regreso. Como pudimos ver, cuando pasamos estaba muy seco. Aquí hoy ya llenó pues el estero. Hoy ya está lleno ya. ¿Aquí cruceamos los hombres? Sí, hombre. Hay. Y solo esta canaleta en la boca. Y solo esta canaleta en la boca. ¿Y yo voy a llevarlo para ti otra vez? ¡Jajaja! 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 ¡Mirame el niño! ¡Vamos! ¡Está hondo! ¡Está hondo! ¡Mira! 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 No te masukas. No teまた! ¡Por allá nos sigo! ¿Wila regresamos. El que más que puedo pasar es el que me agarre las patas? ¡Para, en donde van! ¡Para, en donde van! ¡Para! ¡Para, en una зай! Noмовé MUY NO. Pero lo más que puede pasar es que un lagarto me agarre las patas. ajá No, yo estoy evocándome salpa. Le vamos a tirar los cuchis. ¡Ay! Yo ya no me meto ya. ¡Está hondo! ¡Nada espacio! ¡Tiremoslo! ¡Tiremoslo aquí recto! Con mi sombrero. ¡Sobrecito! ¡Pues ya lo van a mojar! Bueno y así, con esta alegría, pues, retornamos. ¿Cómo se han dado los cuchis? ¡Ah, sí! ¡Retornamos, por supuesto! ¡Vayan, miren dónde va la taigua! Sí. Bueno, así es de que vamos a arriesgar la cámara, señores. ¡Venga, camarógrafo! ¡Vamos a arriesgar la cámara! ¡Párate! ¡No, Samuel no pasa! ¡Estírenle el palo! ¡Mira, Samu! ¡Mira, Samu! ¡No, Samuel! ¡No, Samuel! ¡Está hondo! ¡Está hondo! ¡No, Samuel! ¡No puedo nadar! ¡Está hondo! ¡Con una mano no! ¡Démosle! ¡No, Samuel! ¡No, Samuel! ¡No, Samuel! ¡No, Samuel! ¡No, Samuel! ¡No, Samuel! ¿Quién le va a pasar? ¿A Juan? ¿A Juan? ¿Pueden nadar? Llévate el cargador Juan Una, la dos, la tres No lo vayas a mojar ¿Tienes que me lleven por lado? No, no puedo nadar Que me da miedo, que me llevan ¿Quieres ver Juan? Yo no alcanzo a llegar mucho Yo no puedo nadar ni encima ni a ver Juan, ¿Pueden nadar? ¿Pueden? Por lo mucho que llego, ¿Dónde Juan está? Ahí está Pachito Dele, no de mi Dele, ahí está Pachito Vaya, vaya A mí camina, ven a tres ¿A mí también? Me dije que bruto Niño Me dije que bruto Véale, yo los agarros Ah, sí, cabal Llegó Si está Pachito Noemi Bueno, y aquí va Glenda Ayudale Juan Juan, ayúdale ¿Ah? Ahí está ¿Eh? No hombre, ahí está hondo Juan, ayúdale a la Glenda No, ayúdale No, ayúdale a la Glenda Juan No, ayúdale a la Glenda No, ayúdale a la Glenda Y yo, muchachas Juan Ayúdale a la Glenda Ayúdale a la Glenda Ahorita vamos a pasar la cámara Dele No Juan, que se la lleve Ah, pues Juan, nos la vayamos Pues yo la voy a grabar Saludos para todos los que me ven aquí Saludos para todos los que me ven aquí Mira el peli Jajaja 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 Un saludito para todos los amigos que Miran todas las aventuras de El Salvador Go Y ahora pues hemos pasado Una aventura más Y bueno, decirles que regresamos Es una parte ya muy honda por supuesto Y tiene fuerza Así es de que de esta forma continuamos muchachos Y nos vemos en el próximo video